Bueno, se viene una nueva muestra donde, bueno, además de todo lo que mis compañeros están trabajando, que tiene que ver directamente con las fuentes de trabajo, la exposición, nosotros encargado de la parte de espectáculos el día viernes, con viernes, sábado y domingo, en un escenario hermosísimo que tenemos, los tenemos acostumbrados todos a disfrutar. Desde las 21 horas vamos a tener distintos espectáculos artísticos, el día viernes va a estar, va a ser la noche de los jóvenes, pero podemos ir todos, y ahí vamos a estar, donde va a haber, bueno, bandas de rock puntualmente, más allá de talleres de Casa de la Cultura, que van a estar las tres noches, presentación oficial de la fiesta a las tres noches, va a estar una banda que se llama Polisher, que viene del Ministerio de Educación de la Nación, la banda ganadora del espectáculo Carpero, que es Papa y Noca Mote, que son de las parejas, y después, bueno, el cierre, que todavía no está definido, lo estamos definiendo con el Ministerio de Cultura de la Nación, el día sábado, toda la cumbia, todo lo tropical, Darío y la nueva sensación, son chicos ganadores de Villa Eloisa, del Carpero de Villa Eloisa, vamos a tener un show humorístico, que va a estar Chichilo Viales, Sergio Torres, también presente, y Los Lirios, con la elección de la reina, y el día domingo, desde las 16, espectáculos infantiles y artísticos en el escenario, cierra todos los espectáculos, la banda en viva del Paca Paca, con todas las canciones que los chicos, bueno, ya se están aprendiendo sobre nuestros héroes nacionales, y a la noche todo el folclore. Sí, el año pasado también se llegaba a la fiesta Cocineros Argentinos, ¿vas a tener otra vez la presencia de ellos, a alguien así? No, no soy quien lo trabaja, sino por ahí el chico de prensa, pero yo creo que se está manejando por los pasillos, que sí, que la presencia de cocineros va a estar, así que, bueno, vamos a tener esa actividad también el día domingo, si Dios quiere, al mediodía, o pasado el mediodía, bueno, y a la noche todo el folclore, va a estar Runas, que es el ganador del carpero, son chicos de la ciudad de Roldán, va a estar Germán Estafolani, presente, los talleres de Casa de la Cultura, y bueno, cerrando a pura fiesta con Los Tekis, que es una de las bandas de todas las que trajimos, que nos faltaba todavía disfrutar en el escenario, así que, noches intensas, de forma gratuita, la gente se puede acercar y disfrutar en forma gratuita, se puede traer su sillón, su reposera, y si no comprar las sillas, el día sábado y domingo se van a vender sillas. Recordanos el fin de semana que se va a estar realizando justamente esta fiesta y los horarios. Fin de semana es el 9, 10 y 11 de octubre, en el predio municipal Néstor Kirchner, y desde las 21 horas los espectáculos todas las noches, y desde las 16 el espectáculo infantil el día domingo. Fin de semana es el 9, 10 y 11 de octubre. Fin de semana es el 9, 10 y 11 de octubre.